Muy buenas noches y bienvenidos a Fábrica de Sueños ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a todos ¿Cómo están? Mi querido Luis Enrique Hoy tenemos un programa espectacular Hola Maylin, hola Georgette Hola Rápidamente empezamos, me quiero venir para acá, me acompañen por favor Hola, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas A ver, vamos rápidamente porque quiero conversar con David No estás, un aplauso para David, por favor, ven por acá Más conocido como el Busca Personas de Latinoamérica Porque te has paseado por todas partes del mundo buscando seres queridos Buscando gente por diferentes razones, ¿no? Y bueno, con Fábrica de Sueños pues hacemos posible que las fronteras se rompan Las distancias se acorten y mucha gente pueda abrazarse nuevamente después de muchos años Así como hay finales felices, muchas veces no tenemos ese tipo de posibilidad Porque a veces la distancia, la falta de comunicación Hoy en día cuando hay comunicación por todos lados Pero no necesariamente las personas saben o conocen el paradero de sus seres queridos Creo que tú me comentabas que había una señora Justamente, Pedro, yo quiero agradecer a Fábrica de Sueños Haberse involucrado tanto en este tema Porque ahora vamos a empezar a hacer convocatorias, búsquedas A través de la señal de ATV Y justamente tengo en caso de una señora A ver, acompañamos por favor En realidad es una tarea diferente Es una manera de escuchar tal vez los testimonios de las personas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Nos trae una historia triste, ¿verdad? Sí ¿De qué lugar eres? Yo soy de Iberia Puedo de Coatahuamanú En Puerto Maldonado ¿En Puerto Maldonado? ¿Tú eres de Puerto Maldonado? Ajá Y mi hija escribió esta carta, ¿no? Mi hija escribió acá, Fábrica de Sueños Yo no pensaba que iba a ser realidad Y un momento a otro Mi hija me dijo, vamos a viajar ¿Dónde? Le digo, mamita me dice Vamos a encontrar a tu familia Porque desde cuando yo tenía cuatro años Cinco años De Iberia Salía a Puerto Maldonado Y mi abuela nos trajo al Cusco Y no me acuerdo más Mis hermanos éramos, somos cinco Pero con dos íbamos para arriba y para abajo Nos llegan a separar Y tengo 47 años Y no sé nada de mis hermanos Hace 40 años que no ves a tu familia Tú eres de Madre de Dios ¿Dónde creciste tú? Una parte, como le digo, nací allá Otra parte estuve en Puerto Maldonado Ajá Y ahí al Cusco ¿Al Cusco? Ajá Bueno Estuve hasta dos años Y ahí viajé a la equipa Bueno Nosotros Tenemos Un video De otro Caso también Que están en búsqueda Vamos a compartir Para que las historias también se vayan Matizando A ver, adelante por favor Con el video Mi hermana Olga Se va con una señora Como madrina Mi abuelita le da a ella Como ahijada, ¿no? Nosotros le hemos buscado por internet Por todos los nombres Pero no sale Hermana Olga Te estamos buscando Años Te estamos buscando Miria Mi tía Berta Mis hijas Por internet Te hemos buscado por la Renier No hay el nombre No existe el nombre de Olga Cruz Pereira No existe Solo Dios sabe si estará viva o estará muerta Perdón ¿Cuál es su nombre? Yo soy Olga Delmira Cruz Pereira Pero en Camaná Cuando sacó mi libertad Me han puesto solamente Un solo nombre Olga Pero en sí En mi partida Yo lo tengo Una partida Espérame Ana Andale un abrazo A tu hermana Ana Ana De luego Acá está tu hermana Olga Ella es tu hermana Olga Ana Gracias David Ustedes están en fábrica de sueños Tiene algo que decirles Y creo que ustedes tienen algo que ver ¿Verdad? Exacto Porque David nunca da su brazo a torcer Y él fue al lugar donde ustedes nacieron Vamos a ver Juntense Juntense Estén juntas Módica de sueños esta vez ha llegado hasta Madre de Dios Vinimos tras la realización de un sueño Que ha sido postergado por 40 años Esperamos llegar a nuestra meta Ahora nos encontramos en Radio Madre de Dios Una de las emisoras más escuchadas en toda la zona Así que vamos a pedir ayuda para que nos colaboren con la búsqueda de Manuel Cruz Pereira Nosotros efectivamente venimos del programa Fábrica de sueños de ATV Estamos tratando de ubicar a Manuel Cruz Pereira Tenemos referencia que están viviendo por acá por la zona Nuevamente a Manuel Cruz Pereira O a las personas que lo conozcan Díganle que lo están buscando Que se dé un saltito a la radio aquí A Puerto Marlonal Mire señor Yo acabo de enterarme Que había una persona Y dos personas Y de los cuales Al que están buscando es a mi sobrino Manuel Cruz Pereira Dice que es de parte de Oiga de Mira Cruz Pereira Que es una sobrina Que nos tenemos desaparecido Más de 20 Como 30 años A la niña nos dejamos en Cualco La primera información que tenemos Sobre la ubicación de Manuel Cruz Pereira Es que él podría estar entre el kilómetro 8 y 10 De la carretera Tambopata-Iberia Vamos a iniciar la búsqueda Espero que tengamos la suerte de encontrarlo Esta es la parte más emocionante de todo Cuando estamos por dar con la persona Esta es la parte más, más cálida Manuel Cruz Déjame adivinar Manuel Cruz Pereira Pereira Se han buscado muchos años Y realmente buscarse Yo intenté lo mismo Pero no hay una calle No hay un número No hay nada ¿Cuántas hermanas tienen? Hermanas mujeres tres ¿Cómo se llaman? Una es Olga Miriam Y Ana ¿Qué tiempo que no ves a Olga? A los 14 años me separé de Olga Cuando vivimos en Cusco ¿Tú qué edad tienes ahora? Yo tengo 50 Tu hermana Sé que tú eras el más El más enredido de ella El más pegado a ella, ¿no? No, Olga siempre conmigo Casi hemos sido inseparables Ella siempre estaba conmigo Y yo también con ella Y por eso quizás Tiene ese recuerdo De que no se ha olvidado ¿Tus papás ¿Qué es de ellos? Mi papá Mi papá vive Mi madre murió Hace tres años Bueno hermanita La verdad es que Para mí fue una sorpresa De que Vengan de tan lejos ¿No? Y saber de que Estás Estás viva No sé cuántos hijos tendrás Tendrás esposo No sé cómo estarás ahorita Pero la verdad que Para mí es una alegría Saber de que Hermana mía Un abrazo Enorme Desde acá Desde esa selva Donde yo me encuentro En mi chacra ahorita Verdadmente Viendo el fuego Que está avanzando Este es mi lugar Con semejante incendio Es imposible Que te muevas acá Tú ¿No? Y se hace un poco difícil Que si no hubiera sido Por este incendio Tan grande Tú sí hubieras podido Viajar con nosotros Yo creo que sí Les digo una cosa Dos hermanas Que no se ven Hace más de 40 años Un sueño Una familia Reunida Gracias David Ustedes Están en fábrica de sueños Gracias no Abran bien los brazos Le voy a pedir que abran bien los brazos Abran así Abran bien los brazos Grande Grande Más grande Más grande Porque esto es lo que van a necesitar ustedes Para darle un fuerte abrazo a tu hermano Luego de más de 40 años Más de 40 años Nosotros lo hacemos siempre En fábrica de sueños Gracias David Nostas Ahí busca personas Perdón Olga 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 Perdóname Son tres hermanos Pero hay alguien A quien cuando tú eras muy pequeñita Le dabas la mano Y te llevaba a pasear Tú eras su princesa Él es tu papá Acá está tu papá Que se abra esa puerta maravillosa Ahí está tu papá Gracias David Nostas ¡Suscríbete! 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 Gracias David Por esa labor tan maravillosa que tú realizas Gracias a Fábrica de Sueños Es que podemos disfrutar de estos momentos De esta felicidad Y como dije, acortar la distancia Romper las fronteras y lo seguiremos haciendo Porque esto no tiene precio Pero gracias a todo el equipo de producción Ay, ¿qué le puedo decir? Fúndanse en un abrazo eterno porque Es momento de recuperar el tiempo perdido Fúndanse en un abrazo para toda la vida Ahí están tus hijos Ahí están tus hijas Quierense mucho Que estén muy bien Una familia que Que definitivamente tiene mucho que conversar Mucho que contarse Y mucho que decirse Ya venimos con más Aquí en Fábrica de Sueños Una residente especial Otter Oscars Ubica los 278-2728 Avenida La Marina 2681 Gracias también a Bordados El Arte Dorado Sarumilla 295 Gracias, Finesa Gracias, Finesa Es modernidad, solidez En utensilios de cocina Hoy a sartenes de aluminio Y super acero inoxidable Finesa Hace tu cocina Un placer Plaza Lima Sur Tienda 251 Chorrillo Gracias, Finesa Venimos con más historias Más reencuentros Y mucho, mucho más Aquí en Fábrica de Sueños Y no solo hijos Nieta Y bisnieto Así es esto El genial Cristian Domínguez Y una sorpresa inesperada Atrévete a soñar Atrévete a soñar Fábrica de Sueños Llega Aquí en Fábrica de Sueños Estamos celebrando El cumpleaños de La Puca 15 añitos La Puca Y celebramos con la hora loca Evento de Kiri Show 3.30, 19.32 Baila, baila Eh, eh, eh Para, para, para A ver Eh La hora loca Eh, un ratito, un ratito A mí Yo detesto Es eso, es eso ¿Ves? Es eso Eh, eh, eh Un ratito Yo detesto que las personas Mientan Odio que las personas Mientan ¿A qué vas? La mentira no es buena Puca, puca Por la No estás gritando tampoco, pipi Pipi, pipi, pipi Tranquilo, tranquilo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué meses es tu cumpleaños? En junio Más falso Pero más vale tarde que nunca, pues Madre, el tonazo que hiciste con Junza y todo Y comienza a decir Mira, ¿sabes qué? Ya Eh, eh Pero mira, 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 mira Mira mi muñequita Vete, vete, vete Está, mira Sí, sí A la one Tú triturme ¿Viste? Ah Ya, ya ¿Y qué tienen? Sí, ya, sí, ya Ya, yo sé Ellos hacen un show espectacular Los conozco perfectamente Pero se me van yendo Sanqueros Usted, señor, este Payasito, por favor Chau, chau, chau Tú también, puca, por favor, chicas Tú también despeja, puca Vaya, vaya, vaya Retírese No, lamento mucho Tú le lo que no se ponga bravo también Vaya, vaya, vaya Piero sabe lo que hace Hello Kitty, retírse de acá, por favor, ya A mi hija le encanta Hello Kitty Pula, por favor, retírese Allí no está en el contrato Puca, llévate tu mancha Ya, por favor Ya, ya, ya No, no, no Ya, retírese, por favor Ya, cuida sin caerse Ya, por favor Ya, no, no, no Vaya, ya Espera, 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 espera Miguel Ven para acá Hola Yasini ¿Cómo estás? Yo te conocí hace unos cuantos meses En Hola Todos Cuando fueron ¿Cómo estás? ¿Bien? Está en personaje todavía Está emocionada ¿Y si me das un abracito? Ahora sí Abrazando al tío Pipi Oye Miguel Nos conocimos hace poco Yo vi tu trabajo Y lo he visto en otras partes Y Yo sé que tú tienes un secreto Porque yo tengo una cómplice ¿Dónde está Violeta? Violeta, ven por acá, por favor Pasa, Violeta, por favor Violeta es mi cómplice Ven por acá, Violeta, por favor Gracias Gracias por contarme Lo que me has contado Ven por acá Ahí donde lo ven a Miguel Hace Muchos años Payaso Alegrándole la vida A muchas personas Pero él tiene un secreto Un secreto que conforme Ha ido pasando el tiempo Ha ido empeorando Y yo me acabo de dar cuenta Que efectivamente Sí Ha empeorado Yo le acerqué la mano Hace un momento Y no me la pudo dar Porque Miguel Él se está quedando ciego Miguel se está quedando ciego Por culpa de una enfermedad Que no tiene cura Y no lograría entender Ni siquiera pude imaginarme Lo terrible que puede ser para ti Lo terrible que puede ser para alguien Perder esa posibilidad Y tú eres quien A su lado Ha ido Viendo como ha sido El deterioro producto De una enfermedad terrible Ha sido Y es Doloroso para mí Porque No quise aceptar Y creo que hasta ahora No quiero aceptar Pero Quise darle una alegría Él pensaba dármela a mí Pero yo se lo doy a él Bueno Te cuento Miguel Y a Cimi Que los dos están en fábrica de sueños El problema de Miguel Se hizo aún más evidente Cuando hace Unas cuantas semanas Producto de la imposibilidad de ver Rompió unos cuantos equipos Luces Que él utilizaba para los shows Cosas que Que definitivamente cuestan Que a veces no No alcanza Pero Quiero que me acompañen por acá Porque esa chiquita Con tanto talento Que tiene en sus brazos Ella es Tú mueres por alguien En la televisión ¿Cómo se llama ese personaje Por el cual tú te mueres Y que te encanta? ¿Cómo se llama? Cristo Dominguez A ver Espérate un ratito ya Si tú lo dices fuerte Y a veces cuando uno desea Las cosas con mucha fuerza Y con muchas ganas A veces Los sueños se hacen realidad Dilo Con el corazón Mírame a los ojos Y di Fuerte Quiero conocer A Cristian Domínguez Quiero conocer A Cristian Domínguez Adelante Cristian Domínguez El gran Cristian Domínguez Está aquí En fábrica de sueños A este paso Vamos a terminar llorando todos Porque Como lo conozco a Cristian Es igual o peor que yo Cristian ¿Cómo estás? Me da un placer Te presento a A Miguel Gracias Cristian Perdón Gracias Oye Bueno A mí esta Esta maravilla Que tienes en tus brazos Yo te he pedido Que tú estés acá Porque ellos están En fábrica de sueños Y como ella muere por ti Yo quiero que tú seas Testigo De lo que hoy En fábrica de sueños Gracias a nuestros amigos De Ripley Vamos a ser Posible ¿Qué tenemos Para comenzar Luis Enrique? Atención Un juego de dormitorio Y un auto A batería Aquí en fábrica de sueños Mira Mira Es una belleza Lo que tanto quería Yasimi Las cosas tan deseadas Fierro Yasimi Acá está tu Mira Esto es lo que tú Tanto querías Ven Les cuento Ella tiene una historia Con este carrito A baterías Lo quiere desde hace Muchísimo tiempo Lamentablemente No ha sido posible Mi amor Pero Ven 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 mi amor Siéntate acá Este es tuyo Es tuyo Mira tu carro Rosado Uy No sabes Cómo vas a disfrutar Porque no solo vas a control remoto Sino que también lo puedes manejar tú Así que vas a poder llevar A tu hermanito de paseo A tu papá Donde quieras Ya Ay mi reino Pero eso no es todo ¿Qué más tenemos Luis Enrique? Una beca de baile Gracias a la escuela de baile Beca de Becla en Guzmán Ahí está la beca Mira El talento que tú tienes Es muy bonito Y aquí Hay una beca Para que tú puedas aprender A bailar ¿Ya mi amor? Ay mi reino Toma, toma Esto es tuyo Toma Guárdalo Guárdalo violeta Ella durante mucho tiempo Soñó con este carrito Y a veces Como le digo Los sueños pueden ser muy grandes Como pueden ser muy chiquitos Pero al final sueños Son Así que Eso no es todo ¿Qué más tenemos Luis Enrique? Para la mamá Con mucho cariño Una máquina de coser Gracias a Rubén Gavino Y N.I.R. Chávez Super necesario Para los vestuarios ¿No? Tú trabajas Haciendo en los trajes Tú pensabas que eras cómplice Nada más Tú también estás en fábrica De sueños Para que puedas apoyar A tu esposo Para que puedas apoyar A tu hija Aquí está Tremenda máquina De coser Para que siempre estés pendiente De lo que ellos Tanto necesitan Pero eso no es todo ¿Qué más tenemos Luis Enrique? Miguelito Escucha Un teclado Micrófonos Equipos de sonido Y una muñeca para el show Gracias a Music Market Los mejores En venta de instrumentos musicales Equipos de sonido Miguel, venga, acompáñame Avenida Benavides 347 Miraflores 201-1800 241-7699 Los teléfonos Para que los ubiques Miguel Tienes Todo acá Todo Absolutamente todo Para que tú puedas Tener el negocio propio Porque yo sé que tu máxima preocupación Y tu única preocupación ahora es Sabemos que es una enfermedad Que va deteriorando tu vista Y que en algún momento Lamentablemente Vas a dejar de ver Y tu preocupación más grande Es que tu familia tenga algo Para que tú estés tranquilo Y para que ellos estén tranquilos Pues bueno Tú estás en fábrica de sueños Tienes todo Para que junto con tu esposa Y con tus hijos Puedas desarrollar ese negocio Que tanto quieres Ahí sí me gusta ver llorar Un payaso de alegría Vieron Dime Ahí también están las luces Ah, las luces Miguel Luces para el show Gracias a Luis Mendoza Y la empresa American LED Perú Máquina de humo También tienes por ahí Una máquina para hacer burbujas Tienes el teclado Los micrófonos Tienes Todo eso No, gracias a ti Por haber sido mi cómplice Y Decirles que Yo Sé lo fuerte que eres Y sé que tú Vas a salir adelante Y tienes Tres razones Importantísimas Para salir adelante Así que Sigue haciéndonos reír Y sigue haciendo Absolutamente todo Por tu familia Un aplauso para Miguel ¿Quisieras decir algo Miguel? Solo agradecer A Fabrica de Sueño Por cumplir este deseo Tan enorme Lo que yo decía Y yo hago reír A mucha gente Pero ¿Quién me hacía reír a mí? Pero Siempre he tenido Dos fuertes motivos Para salir adelante Mi esposa Mi hija Mi madre Mi padre Que me están viendo Que han luchado conmigo Y yo siempre Voy a ser fuerte Y voy a seguir luchando Como siempre hasta ahora Y así lo voy a hacer Muchísimas gracias A Fabrica de Sueño Gracias Me esperan por acá Un ratito Cristian Ven Esa fanática Bueno antes que nada Quería agradecerte Por invitarme A todos ustedes De verdad A ver sus casas maravillosas Es muy afortunado Por todo lo que estás haciendo Miren yo Tengo creo que Pocos amigos En televisión Que son muy pocos Creo que no me alcanzan Con una mano Y una de esas personas Es Cristian Domínguez A quien yo quiero mucho Y estimo Y estimo bastante La verdad que es Es admirable La chamba que Que él hace Y Como lo conozco A Cristian Sé que es una Persona que tiene Tres cosas Que son Fundamentales en tu vida Una Tu papá Dos Tu mamá Número tres Le dices ¿Cómo le dices a tu Ahí justo estamos viendo fotos Mira con tus Con tus papis Que son Que son lo máximo Ellos están apoyados siempre Hasta ahorita Todo el tiempo Hace unos momentos Vengo de viaje Y Tu mamá te tiene lista La ropa Para cualquier presentación Que tú tengas Mi papá Primero cocinar por mí Porque por ayudarme Las dietas Las dietas Las dietas para el gimnasio Te prepara absolutamente todo Y tu mamá te tiene el traje Mamá me tengo que ir a combate Toma hijito Esta es la ropa de combate Mamá me tengo que ir a una presentación Con los Jai Pen Toma hijito Hasta para la presentación Con los Jai Pen Mientras estoy dormido Uno me pega Y el otro me pone El sorbete El jugo Y dice Toma 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 Porque ahí donde lo ven Este señor Trabaja Y como trabaja Trabaja Duro y parejo Si Y a veces El problema de trabajar mucho Me pasa a mí Y sé que te pasa a ti Es No poder ver A las personas Que más queremos Y en este caso es Tu princesita Que bonita foto No te quiero nada Dominguez Bueno Cristian Igual la vida me hace lo mismo Te cuento Que tú Estás en fábrica de sueños A mí me A mí solamente me dijeron Que venía a cumplir un sueño Él también Bueno Tú sabes Tú sabes que acá Tenemos que hacer de todo Para que las personas Estén contentas Y para poder sorprendernos ¿Qué tal los ojos Que tienen? Es lo máximo Precioso María Camila Bonito nombre María por mi madre Y Camila por mi me gusta el nombre Pero María Es porque Todas las personas Que yo he querido mucho Generalmente tienen la letra M Entonces no da la excepción Y tengo otra hija Igual se llamará María Y otro nombre más Y así sencillamente ¿Qué es? O en unas cuantas palabras ¿Cómo describirías Lo importante que es para ti? María Camila Yo creo que Hasta cuando no es padre Se da cuenta realmente De lo que tiene que trabajar demasiado Porque Yo creo que No sé si te pasó a ti Pero cuando no eres padre Y bueno ya Perdón Cuando no eres padre Lo que no quieres hacer es fracasar Total Quieres cerrar de la mugre Porque ella tenga todo Lo que tus padres te dieron Y más Y yo Sí Es el motivo principal Para que yo No tenga No sé flojo No sé perseverante Y trabaje mucho porque Para que ella tenga Todo lo que ella quiere ¿No? Y me diga Yo quiero papá eso Y toma Y que sea Bueno Tú tienes un sueño Con respecto a tu hija Y como estás en Fábrica de Sueños Quiero que se abran Esas puertas maravillosas Y que presenten A nuestras Dos invitadas de lujo Aquí en Fábrica de Sueños Que se abran esas puertas Por favor Bienvenidas Nuestras pequeñas Las estrellas de la noche Una es María Camila Y la otra es la hija De su hermana Que también lo adoran Y lo quieren un montón Qué listo es Ay, mi amor Ay, mi amor Qué linda es Esa es la adoración De Cristian Ella es La persona Por la que ustedes La ven Durante la semana Cuidando una calle Rompiéndose el lomo En combate Bailando en todas partes No solamente del Perú Sino representando al Perú En el mundo Qué linda Hola, ¿cómo estás? ¿Me das un besito? Lindo Soco como dice Uy, preciosa eres María Camila Habíamos preparado Una sorpresa Para tu papi, ¿no? Ya Chicas Vengan por acá Tu papi se queda acá Porque hemos preparado Una sorpresa Para tu papá Para que siga llorando Gracias, Piero Gracias, Piero Te quiero En buena onda No, yo sé No, máximo Luis Arríguez ¿Cómo estás? A ver, chicas A ver Preparadas Lindo Tres Ya ¿Quién eres tú? Mi dulce amor ¿Quién eres tú? Que te transformó Aquella lluvia en primavera Cuando estás tú Escucha el viento Camina Hoy quiero amarte De mi vida Este momento Que tú eres hoy Mi estrella Que he sido tan feliz Que cuando tú Me acaricias Me llevas al cielo Tú me volviste loca Cuando besé Tus labios Que en esa noche Tan linda Te quiero decir Que tú eres hoy Mi estrella Que nunca he sido Tan feliz Que solo vivo Por ti Amor primero Fuerte Que tú eres hoy Mi estrella Que ya no puedo Estar sin ti Más fuerte Nunca te vayas De mí Amor primero Eso Hermoso ¡Ay, qué lindo! Lo máximo Un fuerte aplauso Para El gran Cristian Domínguez Gracias Cristian Por estar en Fábrica del sueño Podrán ver Creo que Los conductos Lagrimales De familia Así que Gracias Gracias Cristian Muchas gracias Por todo el cariño De verdad Yo aprecio mucho Lo que hacen por mí Los quiero mucho Y cuando tú Sabes que Cuando tú Me necesites Yo estaría Yo lo sé Yo lo sé Y tú también sabes Que ya está todo A las cuatro Pero la sorpresa No está completa Todavía No, por Dios Y Giorget Que yo ahora estoy Pensando de ir Por mal Ahí están tus padres Para que no critiques A Giorget Los papás de Cristian Tenías Una reunión Hoy en la mañana Ahí está la familia De Cristian Domínguez Ahí está el papi De Cristian Caballero Qué placer Igualmente Igualmente Es una felicidad Poder verlos juntos Sabemos lo que son Como familia Y creo que no hay Nada más importante Para los padres Y a Cristian En algún momento Lo va a vivir Que sentirse orgulloso De sus hijos Y Yo me siento orgulloso De él como amigo Así que me imagino Que ustedes deben sentirse Más que felices Con todos los éxitos Que poco a poco Y con mucha humildad Está consiguiendo Que creo que eso Es lo más importante Que no pierda la humildad Porque estamos muy Muy orgullosos de él Como padre Como hijo Como padre Como hermano En sí Es todo Ahora Para cambiar un poco Y dejar las lágrimas De lado Quiero que me comente Es verdad Que el único momento En la carrera de Cristian Donde no se sintió orgullosa Fue cuando se pintó El pelo de Rubio Y se puso leites azules Sí Así fue No he estado Lloré Lloré Porque no estaba Le robó el tinte Dice Pero eso fue simplemente El inicio de una carrera Que tiene mucho Pero absolutamente mucho Por dar Felicitaciones Por una familia tan maravillosa Cristian Te comprometo Para que te quedes conmigo En un ratito Un ratito más ¿Te quedas conmigo? Por supuesto que sí Perfecto Se queda Cristian conmigo Para poder jugar un ratito Un placer Yo mi amor Un aplauso por favor Para la linda familia De Cristian Domínguez Gracias Ripley No te pierdas Los precios increíbles De la gran venta final De Ripley Quedan pocos días Vas a poder lucir Las más exclusivas Marcas de moda Llevar a tu casa Las nuevas tendencias En decoración Y actualizar tu vida Con lo último en tecnología Aprovecha toda la tienda Que está con súper descuentos Anda Ripley Y llévatelo todo Así como a ti A mí también me fascina Hacer sueños realidad Con Ripley Gracias Ripley Te esperamos Vamos a un corte comercial Se queda Cristian Domínguez Conmigo Y mucho más aquí En fábrica de sueños Ya regresamos Un agradecimiento Un agradecimiento muy especial Se quedó De sueños se quedó Se quedó Y ahora Llegó el momento De la felicidad Coca-Cola Uy esto se pone bueno Vamos para allá Mi querido Cristian Todos ya están disfrutando Con su espectacular Coca-Cola Qué rico Qué rico Qué maravilla Gracias Coca-Cola Acá te vas a vacilar Por eso es un momento Por eso es un momento De la felicidad Que la puca La puca está tomando fotos Para el DNI feliz Cobra Ahora que se van a reír Todo el rato Tómale fotos Cristian Es para el DNI feliz De Cristian Muy bien A ver Ven Cristian Te digo Te presento a las chicas El dúo Bernáculo Ella es Berna Y ella es No, claro No, yo no soy de esa parte Es la preciosa La preciosa Muy bien A ver Música por favor Porque si algo Nos hace acordar a Cristian Domínguez Es lo siguiente ¿Cómo se baila eso? Qué cosa A ver Allá No, bueno Solo la veo pasar Miren, miren, miren Solo le faltan los rayitos Música Y los ojos azules Nada más Muy bien Listo, ya ¿Cómo que no? Bueno A ver, chicas Necesito cuatro Cuatro voluntarios Que vengan rápidamente Para ver que tan bien Lo hacen como Cristian Domínguez Muy bien Vamos, chicas Ahí está Perfecto Listo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok Vengan por acá rápidamente Cristian Tú me acompañas acá Porque tú vas a ser el jurado Mejor vamos para allá Vengan todos para acá En trencito Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya En trencito ¡Oh, es sano! Vamos a ver ¿Qué tan bien hacen El tic-tic-tac? A ver ¿De qué año es el tic-tic-tac, Cristian? Noventa y nueve Noventa y nueve ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado? ¡Uh! Han pasado, ¿qué pasa? Han pasado quince años ¿Nada más? No, es que yo tengo Treinta años Y tenía quince años ¿Tecinta años tienes? Treinta años tengo Veinticinco de julio del ochenta y tres No, me parece muy bien El argentino tiene... Yo también tengo treinta años Vamos a decir... Mentiroso Mentiroso Yo soy de ese... ¿Qué pasa? Ah, no Después te va a pasar la factura Listo, ya Oye, vamos Yo tengo... Yo tengo... Yo voy a cumplir treinta y siete ahorita Maestro, ¿cuál es tu nombre? Jorfreg 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 Salud, hermano Otra... La gente viene resfriada acá ¿Jor qué? Jorfreg Bueno, Jorfreg Ven por acá Venga Vamos a ver ¿Qué tal lo hace? ¿Usted? ¿Qué edad tiene? ¿Por veinte... ¿Cuántos años tienes? Ah, diecisiete 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 Por diez segundos vas a ser Cristian Domínguez Música Play ¡Venga! Es un grama Que no estilo, pero Remember Cristian Está bien, ¿ah? Ahí la vi con Coliso Está bien, la yo Listo Gracias, Jorfreg Muy bien Bien, Jorfreg Perdón, para que se motiven un poquito más Señor director El ganador ¿Qué se va a llevar? Quiero ver, por favor Quiero que vean ese espectacular Refrigerador ¡Uy! Quiere repetirse, quiere repetir Excelente Linda Señorita, venga por acá, por favor Vamos a ver, con una... Bien seria la señorita, ¿no? ¿Cómo te llamas? Daisy Daisy Muy bien Ha venido con mancha Ha venido con la mancha Daisy Muy bien, mi querida Daisy Fermín Tanguis Ahí están todos los chicos de Fermín Tanguis Caramba A ver Demuestra y saca la cara por Fermín Tanguis Adelante Dale, Rony Ahí, ahí, ahí Lavando, lavando Eso La media, la media Ah, ese es un agregado Un agregado Es el momento de la felicidad de Coca-Cola Aquí en Fábrica de Sueños Si yo hacía eso en esos años Ya era complicado Listo, gracias, gracias, gracias Gracias, Daisy Muy bien Ahora El Tic Tic Tac es porque es No, 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 no Era como decir La amanecida del reloj Ah, ya, perfecto Mira la cara sensual que tiene esta mujer acá ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Nicole Nicole ¿Cuántos años tienes? Siete Ah, ¿qué? Diecisiete Diecisiete Vamos, Nicole Música Vamos, Sirena Entrégalo todo en la pisa de baile ¡Vaú! Cambio Mira, mira Mueve el barco, mueve el barco Eso 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 Listo Gracias, Nicole Venga por acá Y ahora sí La versión de Christian Domínguez De acá a veinte años Vamos Cuando se cayó el kerosene Christian Domínguez Cristiano, oye Pero con barra Tiene barra Hay que cuidarse, Christian Porque mira No, no, no ¿Tu nombre cuál es? Otto De Biscuti ¿Qué? Otto Otto No le digas Otto Otto qué, Otto qué Otto Mochila No Otto Vamos Música Vamos, Otto Él es Christian Domínguez Temblor, temblor Más rápido, más rápido, más rápido Más rápido No, no Ay, ay, ay Guarda Ay, ay, ay Qué bonito Ven Todos días para dar una vuelta Vamos Vamos Ya Vieron, vieron, vieron Ahí nomás Cuántos grados Frena, frena Cuántos grados, vieron 6.5 en la escala de Otto Otra escenografía, por favor Otto, muy bien, ¿eh? Muy bien Ahora sí Vengan todos por acá ¿Qué pasa? Yo también quiero pipi ¿Tú también quieres pipi? Sí, yo sí, su fan, su fan A ver, Puka, dale A ver la oportunidad Vamos Puka ¿Qué es eso? Puka, mejor sabes qué Vamos a la yunza que me has invitado Ya, ya, ya Sigue tomando fotos para el DNI feliz Ya, sigue tomando Ya, sale acá Muy bien Chicos, vengan por acá, por favor Los cuatro juntitos Porque Cristian tiene que tomar la decisión Vamos a ver quién es el ganador Del momento de la felicidad Coca-Cola Cristian, muy complicado Complicadísimo, ¿eh? Muy bien Complicado, complicado, complicado Muy complicado, complicado ¿Con cuál te quedas? Rápido o difícil Rápido Ok Con el señor aquí Este, el jovencito Eh, con mi compadre Bien, cocolizo ¿Qué nombre cuál es? Yo, Freck Yo, Freck Yo, Freck Se lleva una refri, quiero Felicitaciones, gracias Premiazo que se lleva a casa Por estar aquí en Fábrica de Sueños Una refrigeradora Gracias Y ahora sí quiero pedir Ah Se ha pagado eso Y ahora sí quiero pedir Un fuerte aplauso Para Cristian Domínguez Muchas gracias Los quiero mucho Hasta pronto Ya lo estamos viendo Cuídate Cuando quieras Pórtate bien, ah Pórtate bien Pórtate bien Cuídate mucho Vaya, 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 vaya Y ahora sí Gracias, Domínguez Lo que pasa es que La Poco está tomando fotos ¿Para qué? Para el DNI feliz De toda la gente que viene aquí A Fábrica de Sueños Yo ya tengo mi DNI feliz Y me voy por acá Porque si es que tú no lo puedes ver Desde tu casita Acá tengo la versión billetera Porque mostrar una sonrisa Coca-Cola.com.pe Juntos podemos hacer un Perú más feliz Coca-Cola destapa la felicidad En 20 segundos Venimos, gracias Coca-Cola ¿Somos felices los peruanos? Más allá de crecer económicamente En cuanto a felicidad Podríamos estar mejor Por eso en Coca-Cola Decidimos hacer algo Para cambiar esto Es muy fácil Si ya estás sonriente en tu DNI Solo regístralo en Coca-Cola.com.pe Para ser parte del movimiento Y poder acceder a muchos beneficios Si no estás sonriente Haz el pago en cualquier banco autorizado Luego te tomas tu foto sonriente La llevas a El RENIEC Y registras tu DNI feliz en Coca-Cola.com.pe Gracias a nuestros amigos de Coca-Cola Y ahora ¿Quieren? Pucase Pucase ¿Qué haces? Pucase Qué guapa Pero Oye, déjame decirte Guapachosa ¿De qué torta te has escapado mamita linda? Estás guapísima Qué guapa A ver Una vueltita Una vueltita Mamacita la Pucase Un besito Como reina tiene que saludar Ah, qué lindo Un silbidito para la Pucase Si se hubiera bañado estaría más guapa todavía ¿Qué? ¿Qué está hablando aquí Luis Enrique? ¿Qué? Una chulita puede ser chulita Pero también nos bañamos Exacto Hay que bañarse por vez en cuando, ¿no? ¿Se puede saber qué estás haciendo? Porque te veo que estás vendiendo ¿Qué estás vendiendo? Estoy vendiendo mis chocas Mis cuyadas bailables A ver un ratito Se supone que este es un programa Donde alegramos a las personas No tienes por qué aprovecharte de ellos Y empezar a vender cuyadas Cuyadas también Dos cosas a la vez ¿Cuyadas o polladas? Cuyadas más polladas también Oye, ¿y a cuánto está? ¿18 soles? No ¿Cuántas presas? Oye, ¿cómo vas a vender una pollada? Pero está bien Familiar Y encima acá dice Te da Mira 18 soles Te da derecho a una rabadilla No Sí, Pipi La pierna también La entrepierna Oye, pero a mí me parece Que no deberías estar ¿Se puede saber para qué Necesitas tanta plata? Es que yo necesito Pipi Para mi quina, Pipi ¿Para tu qué? Para mi quina, Pipi Oye, pero si el quino Está 8 soles, 9 soles No, Pipi, eso no Yo quiero así para que Para ese de quinceañera Así con tu quino Ah, ya, ya te entendí Para tu quino Sí, yo quiero para mi quino Para mi quino Me parecía que decía No había entendido Ah, bueno, pero Mira la música Mira, mira, mira Así Para bajar Que pase, Pancho Para bajar de mis escaleras Y me pongan en mi columbia Así me lanzan Así, así, Pipi Ahora, pero Tanta plata ¿Qué tanto quieres Un quinceañero? Mira El vestido ya lo tienes Está bonito Quiero mi chambela Tu chambela Bueno Ahí está Mario Gribarren Que se dedica a eso Los fines de semana Ahí también quiero Mi horra loca ¿Tú qué? Mi horra loca Ah, tu hora loca Eso ya es a las cuatro Cuatro y media Medio hora loca Va a tener Y también quiero que me Que me metan los Los ¿Qué? Los sables Los sables Quiero que me metan Los sables Ah, tú Tú quieres un cruce de espadas Ajá Que me crucen sus espadas ¿Y eso qué? Ah, tú quieres ¿Cuándo vas a ver Explicar eso, ah? Ah, bueno Pero si se trata De cruce de espadas No hay nada Como la familia Guevara Uy, ¿de verdad? Sí, sí, sí ¿Cómo hago para Comunicarme? Te lo voy a presentar Mira, porque ellos Están aquí en el público ¿Estás hablando En serio, Piero? Ah ¿En serio? Sí Te voy a presentar ¿Quién es? Él tiene una guardia Que se llama La guardia Chalaca ¿Sí o no? ¿Cómo estás, mi querido? Adrián ¿Cómo estás? Bien Ponte de pie, por favor Pucca El señor Es bombero Hace mucho frío, señor Se está pelando de frío Poblisito El señor es bombero Así que Cuando tengas algún tipo de calor Él te lo apaga Con tranquilidad ¿En una? Sí Entonces Señor Como usted va a ser Mi quinceañero Yo he traído, mira Después de rompear Después de todo De todo ¿Qué es eso? Voy a poner mis chanclas Porque esto de los tacos No entiendo ¿Vas a quitarle elegancia? Pucca Ah, esa es otra cosa Una maravilla Perfecto, muy bien Vaya, mi querida Pucca Porque yo tengo que hablar Porque yo tengo que hablar Con la familia Guevara ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Me acompañan, por favor? Vengan, vengan, vengan Antes que nada Decirte, mi querido Adrián Que es un placer Darle la mano Vengan por acá A un bombero Porque considero Que la labor del bombero Es una labor espectacular Una labor Que muchas veces No se le da demasiada importancia Porque no necesariamente Siempre tienen los equipos Que necesitan Porque a veces Obviamente La buena voluntad Choca contra la indiferencia De muchas personas Los bomberos para mí Son héroes Así que le acabo De dar la mano a un héroe Y tu familia Creo que eso lo reconoce Un aplauso para este héroe Por favor Te voy a contar Porque De esta familia Yo tengo un cómplice Uno de ellos Es mi cómplice Y él lo sabe Es Fabricio Ven para acá No sabía nada Que Te voy a contar La carta de Fabricio Ha sido una carta muy linda Porque aunque no lo crean Todos Ustedes Están en fábrica de sueños Vengan, vengan Vengan para acá ¿Por qué digo que la carta de Fabricio Es bonita? Porque Fabricio En su carta Pidió Algo para su papá Pidió algo Para su mamá Pidió algo Para su hermano menor Y no pidió nada Para él ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque como hijo Él se siente orgulloso De ver Todo el esfuerzo Que tú realizas Que tú realizas día a día Como bombero En una labor sacrificada A honoren Sin ganar un centavo A cambio De la ayuda que tú brindas Porque su mamá Se rompe el lomo Como muchas mujeres En el Perú Haciendo polladas Para poder sacar adelante A su familia Para poder pagar Los estudios Al hermano mayor Y porque le da pena Ver que su hermano menor No tiene una cama Donde dormir Todo eso Fabricio Lo puso en su carta Una carta maravillosa Ay, hijito lindo No sé No sé cómo explicarlo Yo Me trajeron acá Con una sorpresa De De un reconocimiento De cuerpo bombero Entonces Estaba esperando Y me dijeron Que le invito A ver el programa No hay ningún problema No, tú estás en fábrica de sueños Por esa carta tan maravillosa Te felicito Te felicito Por ser la persona que eres Por haber escrito Esa carta tan linda Y Fábrica de sueños Y ya se reconoce eso ¿Por qué escribir una carta Pidiendo todas esas cosas Para tu familia Para cada uno en particular ¿Por qué? Porque mi familia Siempre está Primero sobre todo De todas mis cosas No solamente No solamente quieren reconocer El trabajo tan lindo Que hacen tus padres ¿Estás bien? Tranquilo ¿Quieres un vasito de agua? ¿Me alcanzan un vasito de agua? Por favor ¿Me alcanzan un vasito de agua? Chicos Por favor Pasen por acá Muchas veces Estas situaciones Donde Donde los hijos Nos sorprenden De esa manera A veces nos llevan A extremos Y en este caso Hasta los... Hasta los... Hasta los... Ya Ok Perfecto Muy bien Me indican que Lo necesitan atender Este... Primero Malú Es... Es importante Que lo... Que lo atiendan Muy bien Vamos a ver 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 Es importante Que venga acá Tú Quédate tranquilo No Que me vas a pedir disculpas Tú tranquilo Todo lo que va a pasar El día de hoy Es algo bueno Para ti Y para tu familia Este aplauso Es para ti Exacto Que eres nuestro héroe Esta noche Están nuestros amigos Acá de Clínicas Limatambo Que lo más importante Acá es la salud De absolutamente todos Yo no voy a abrir Ni una sola puerta Hasta que tú estés Totalmente calmado Exacto Muy bien Sí Por favor Adelante Es una sublingual Que le van a poner Para la presión alta Lo que sí te digo Estamos tranquilos ¿Seguro? Hay que ser fuerte En buenas y en malas Y estas son las buenas Como el payaso Muy bueno Sentadito nomás Quiero Nuestros amigos De hace ¿Qué tiene para esta Espectacular familia Mi querido Luis Enrique? Una cocina Semi industrial Hoyas Una cama Gracias a Aníbal Flores Monzón Regidor de San Juan De Miraflores Para ellos Para ellos Piero Todo esto es para ti Elizabeth Para que puedas continuar Con el negocio De las polladas Y para que Dieguito Tenga una cama Una cama Ahí está Diego Esa es tu cama Ven 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 Que la pruebe Que la inaugure Diego ahí está Listo Esa es la nueva cama De Diego Pero eso no es todo El señor Armó con mucho esfuerzo Una guardia de honor Que a él Que a él le llama La guardia chalaca Es un grupo de chicos Pero que Los uniformes Fueron reciclados Del colegio Regoceoplado Fueron comprados De segunda mano Pues bueno ¿Qué tenemos Luis Enrique? Vestuarios de guardia Piero Díaz Gracias a Irwin Huertas Esos son los vestuarios Para ti Que te lo mereces Y le van a hacer El cruce de espadas A Pucca Que tanto quería Miren Ahí está Crúceme 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 Dice Pucca Piero ¿Cómo se encuentra? Ahí está Pucca Logrando su sueño Pucca Tú me dices Que paramos acá Si te sientes mal Tú me dices ¿Ah? Y ya Mira Pucca Oye Gracias Pucca Oye Pucca Pucca Pórtate bien Gracias a nuestros amigos De P&G Gracias AC Pero eso no es todo ¿Qué más tenemos Luis Enrique? Una beca en administración Piero Para ti Para ti Adrián Eso es lo que pidió tu hermano Tienes una beca integral Para ti Para que tú estés tranquila Para que tú estés tranquilo Para que esa Esa hipertensión se vaya Porque eso se va Porque las preocupaciones El día de hoy Se van a ir Este es el último vaso de agua Preocupado que te vas a tomar Porque tú estás en fábrica de sueños Que nuestros amigos de P&G Y AC Quieren hacer todo por ti Estate contento Yo quiero verte feliz Esto es para que ustedes estén contentos Es para que ustedes estén felices Sacó fuerzas de donde no tenía Gracias Es el bombero del Perú Mira por favor Tú vales un montón Tú vales un montón Tú eres el ejemplo de peruano Que nosotros queremos Si todos los peruanos fueran como tú Caramba ¿Qué país tuviéramos? ¿Qué país tuviéramos? Seríamos número uno Vieron Un hombre fuerte Pero con sentimientos maravillosos Tú vales Yo no te puedo cargar Porque si no me quedo en el piso Toma asiento Porque eso no es todo Hay más Hay más Piero Sí Tú no pediste nada Tú no pediste nada Tú no pediste nada Tú pediste por ellos Pero ¿Qué más tenemos Luis Enrique? Un tratamiento odontológico Gracias a la clínica dental Sonrisas y sonrisitas Especialistas en odontología infantil www.sonrisitas.com Cds Miraflores y La Molina Teléfono 445-5330 Gracias Sonrisas y sonrisitas Y si les digo que eso no es todo Eso no es todo Porque Fabricio Porque Fabricio Y Adrián Son fanáticos de combate Del equipo rojo ¿Quieren ver que viene? En 20 segundos Gracias Gracias hace Cleo Por favor enséñale Porque esto no puede ser mío ¿Cómo puede dudar de mi niña? Mire, lavemos esto Y se lo voy a demostrar Lavamos Enjuagamos Esto es blanco hace Vio, esto no puede ser mío Descubre al culpable Detrás de la camisa percudida P&G Oye Y todos esos trajes maravillosos Van a quedar espectaculares Gracias a Ace Porque cuando esa cajita azul Sale por ahí Es porque tienes producto Ace Que quita más percudido Que otros detergentes De menor precio Ahora Que pase la siguiente sorpresa ¿Qué hay acá? A ver, espérate un ratito ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No sé Adrián Ven por acá Ven por acá Fabricio Espérate Venga por acá Es que Yo me enteré Que ustedes Eran fanáticos De alguien en particular Y este es un regalo Más para ustedes Diana Sánchez Diana Sánchez Dianita Sánchez Fanáticos de Dianita ¿Qué nos trae Dianita, Piero? Es que Dianita no viene con las manos vacías Porque acá Fabricio Quiere ser Actor Quiere ser artista Me parece una muy buena elección Y Diana Sánchez Tiene algo para ti Bueno En realidad Este regalito Es una de las cositas más Que Fabrica de Sueños Te entrega Que es la beca Para que estudies Teatro En el taller En la escuela de Sergio Galiani Nada más y nada menos Que en el taller Del gran Sergio Galiani Que le mando un fuerte abrazo Al igual que A Connie Sabes que te quiero mucho Connie Gracias por esa beca maravillosa Él va a poder desarrollar Ese talento que tiene Y por fin Una familia contenta Gracias Ah, sí Ahora ¿Cómo cambia la vida, no? Les cuento una cosa Familia Guevara Vengan por acá Les voy a contar una cosa Diana, ven Ponte acá Adriancito Diana Les cuento que La familia Guevara En pleno Ahora Son mis cómplices Porque Diana Está en Fabrica de Sueños Diana, Diana, Diana Diana Sí, Dianita Sánchez Estás en Fabrica de Sueños Lo que pasa que la vida del artista Es una vida complicada Donde los Donde los viajes Son solo viajes para trabajar Y tú hace mucho tiempo Tienes un sueño Tienes una idea Tienes un deseo Y no se ha podido cumplir A pesar de todo Mi querida Diana Nosotros queríamos Reconocer en ti La disponibilidad de venir El día de hoy El cariño con el que has abrazado A esta familia Solo con un pequeño detalle Pero que yo sé que para ti Es muy importante Hace mucho tiempo Tú querías Pasearte por Cusco E ir a Cusco Así que la fábrica de sueños Se echó a andar Para Diana Sánchez ¿Qué tenemos Luis Enrique? Atención Para Dianita Sánchez Un paquete turístico Al Cusco Para dos personas Gracias a Reservaciones Perú EIRL Agencia de Viajes Y tour operador Calle Tarica 5597 Los Olivos Campamentos Paseos Viajes de promoción Realiza tu reserva Con 30 soles Teléfono 792 4929 Porque no tuvo su viaje De promoción Diana Aquí está un pequeño regalito No, muchísimas gracias Feliz de ver una familia así Tan unida Los pequeños Llorando por todas las cosas De que están sucediendo Por alegría Más que nada Por entregarle a usted Señora Y usted señora Un poquito más De lo que ustedes han dado Todo el tiempo Por sus pequeños Muchísimas gracias A Fabricasueño Por hacer realidad también Y hacer contentos A tantas familias A tanta familia peruana Muy bien Dense un abrazo Dame un segundo Voy a hacer una mención Y luego vengo a conversar contigo Vengan por acá Gracias Gracias Ase por este sueño En especial a César Seminario Muy bien Muy bien Oye Vamos Lo que pasa es que estamos tratando De ayudar a la gente Que tiene Ayudar a la gente Que tiene algún tipo de problema Que se le ha extraviado No sé La mascotita Si es que ha perdido No sé La billetera Los documentos A ver No sé quién Que pase uno nomás Por favor Para hacerlo rápidamente Muy bien Vamos a ver En todo caso Tratando de poder apoyar a la gente Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Perdón Adrián Reynoso Molina Adrián Ven por acá Adrián Cuéntame Rapidito nomás Dame la información ¿Qué es esto? No, es mi auto Lo robaron en la puerta de mi casa El 15 de julio He puesto la denuncia Y todo Pero hasta ahorita no aparece Es un O sea Puedes ver que no es un paro ¿Qué auto es? A ver Que tenemos Tenemos creo Tenemos una foto Ven para acá Ven para acá Para que la gente lo vea Vamos a ver si tenemos la fotografía Tenemos la foto ahí Señor director por favor Señor director Tenemos la foto Bueno, acá está en todo caso Ahí está Ese es tu Sí Es más que nada Es un valor sentimental No es algo que Ya No es algo que digamos Un auto de último modelo Sencillamente es algo que Compré Lo he estado restaurando poco a poco Pero Restaurando Sé totalmente honesto Porque eso no tiene nadie restaurado El motor al menos El motor está operativo El motor está operativo Porque no se ve Sí Pero funcionaba Y eso Y ahora ¿Qué hacemos con esta vaina? Porque O sea Yo creo que lo van a devolver rápido Yo Mira Para ser totalmente honesto Yo no Yo no considero que se lo hayan robado En todo caso Por ahí que sea No Ha huido No, no, no Pero hay un efectivo policial A ver Toma De llegar ahorita acá A ver Buenas Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? Venido con todo y moto ¿No? ¿Qué tal? Buenas Sí Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hola Mucho gusto Buenas Buenas ¿Puedes quitarse la basenica de la cabeza que no? Por favor Más respeto con la autoridad Más respeto con la autoridad Dígame Sexy, ¿no? ¿Han averiguado algo sobre? Ah, aramba Ahí está tu volván Mírame Le falta la llanta Le falta Bueno En todo caso Esto vale más que tu volván, hermano Lo sentimental nadie lo quita Puede costar 100 segundos Mira, pero por sentimental Cuelga tu foto en el cuarto, hermano Y con eso date por bien servido Dígame ¿Qué encontró? ¿Encontró algo? Sí, sí Afirmativo, señor Nosotros fuimos Tuvimos El anuncio, bueno Que se había perdido un Volkswagen Ajá Se había perdido un carro Entonces nosotros Como somos súper efectivos La policía siempre Ajá Hemos averiguado primero ¿Por qué? ¿Por qué habrían robado el carro? Porque así, así, plavita No No merecen No Entonces de repente es por un proyecto, ¿no? De embellecer el distrito Ah Así Digo yo Entonces me puse a buscar Me puse a buscar En qué lugares podría estar El vehículo El vehículo Lo fueron a haber usado para caja china Y más o menos, claro Entonces yo me fui a buscar primero A los basurales de allá Y lamentablemente no 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 aceptan basura, dice No, no, no estaba Dice que ya había mucho Pero encontró algo, ¿no? Por ahí es una pista Pero, no, no Pero después me fui a San Jacinto Ya Y en San Jacinto Dicen Empecé a preguntar a todos, ¿no? Y me dijeron que no Que vendían autopartes robadas Pero nuevas En buen estado No, no En buen estado Entonces no Entonces me puse a buscar por ahí Entre los lugares Pero eso que tiene ahí que Espere, espere, espere Apure, mami, también estamos en televisión Estamos haciendo larga Pero la cuestión es que sí Encontramos partes nomás De su carro Por favor, señor Gracias Aquí tenemos esta Es lo único que hemos encontrado No sé De repente Sí, hemos encontrado la radio Así que Es sin máscara ¿Esta es tu radio? Te la vamos a regalar Para que escuche ¿Es suya? Sí, sí Es suya ¿Cómo sabes que es tuya? Porque está malograda No, no Es que claro Más costado el carro La radio que el carro Ah, bueno Qué bueno que lo admitas Por San Martín Claro, en San Martín Vamos a encontrar También encontramos ¿Qué más encontraste? A ver Acá ¿Hemos encontrado un espejo? Un espejo Para que vea que nosotros buscamos ¿Esto es espejo? El espejo ve Del lado derecho Sí ¿Sí? Del lado derecho Del lado derecho Pero esta es la parte más importante Ah, es que de la izquierda no tenía Esta otra cosa que hemos encontrado también Acá ¿Y ahora? Espere No, esto es mío Acá Mira Ah, esta vez Y yo dije Esto es importante Porque usted no pierda la fe De que va a volver a comprar su carro Importante Para la fe Para la fe Aunque no creas Este es el rosario de mi abuela ¿Ven señor? Para mí esto Tiene más valor Inclusive que todo esto Exacto Para que no pierda la fe Su carro en algún momento Bueno A mí me informó la oficial aquí Presente Sí Me dijo que Mira Hay cámaras de seguridad ¿Cuál es su nombre? Adrián Adrián Lo que pasa es que me han informado Que efectivamente Hay cámaras Se han robado Ay, acá está Ay Qué vergüenza Hay cámaras de seguridad Que al parecer Nos podrían dar indicios De lo que pasó Ese día Ese trágico ¿Qué día fue? De domingo 14 al lunes 15 de julio Bueno, vamos a ver A ver qué podemos ver Este Gracias A ver el video Bueno, estamos en San Martín de Porras Porque el día de hoy Nos vamos a Nos vamos a pelar un carrito Para darle una sorpresa A Andy Tenemos de cómplice A Carlos Que es su primo Así que Listo Vamos a empezar la chamba La versión Me estoy robando un carro No grites Tiene razón la tía Vamos a ponerla Listo Ya, vamos No, la verdad que lo había abierto antes El primo de Andy Carlos Gento En algún momento lo vamos a recoger En nuestro cómplice Él nos dio, obviamente La llavecita Soy Carlos El primo de Andy Esto Ha significado La burla De algunos familiares Vecinos Amigos Esto es lo que tiene el carro más nuevo Claro, porque las probabilidades De que se incendie son altas Que atrepa, atrepa No frena esta vaina ¿Cómo frenas? Hay un ancla ¿Tienes que tirar algo? Mira, te juro que si pateo fuerte Y si sale mi pesito ¿Cómo está que se mata de la risa? No, 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 no Compró este carro con el fin de Por así decirlo Restaurarlo Y cumplir el sueño Que siempre su mamá tenía Ajá Al no verlo Yo creo que él va a pensar Que se va a estar Lo procediendo Ya Se va a sentir mal Se va a sentir mal Andy en un promedio De tres años Perdió a su papá Y a su mamá Uno de los deseos más grandes Que tenía su mami Era poder tener un carro Un medio de transporte Que pudiera llevar Obviamente a la familia A todos lados Andy se aferraba A su carro De tal manera Que quiere cumplir El sueño de su mamá Primera vez en mi vida Que me robo algo La verdad que me he sentido Como un gángster Estamos yéndonos camino Al taller Se está apagando esta vaina Se apagó ¡Cómplice, empuja! Dame una manito Tío Ya, vete, vete Dame una llamadita Andy ¿Cómo estás? ¿Tranquilo? Estoy camino al trabajo Ya 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 El carro se queda En el taller El tiempo que sea necesario Para poder obviamente Convertir en este bolocho En un verdadero clásico Y que de esa manera Andy pueda sacar a su familia A pasear como tanto Lo quería su mamita Así que mi querido Carlos A trabajar Le invitamos al cómplice Carlos Ven por acá ¿Qué tal la casualidad Que él tiene justo Cabeza de Volván ¿Se dan cuenta? Sí Me has visto padecer Todo este tiempo Tú has sabido de esto Yo he estado Preocupado Me has hecho llorar Oye Oye Carlos Me has hecho No sabes Cómo nos hemos vacilado En el camino Que llevamos El bolocho Al Al taller Cuando llegamos al taller No nos abrió la puerta Hermano No tengo que robar Pero No solo nosotros Nos hemos reído Quiero que vean Porque sus amigos En el Facebook Han hecho burla Como ya es costumbre Con el carro de Andy Así que Quiero leer Este Unos cuantos mensajes A ver Rudy Pérez Oye Andy Y no se lo habrá llevado El camión de la basura O por ahí que se lo llevó Chip Fuzz Y se lo devuelve Tuneado en 7 días Jan Cabeza Dice Oye Chato ¿Pero tu seguro No lo cubre? Mira que era una pieza De colección Richard Ceballos Dice De repente lo reforman Y lo ponen De carrito sanguchero Digo ¿Cómo está? Bueno Minimi Buena chapa Buena chapa Minimi No creo que pase mucho tiempo Encontrar a los choros Accidentados Por falla En la dirección Llantas pinchadas Frenos O algún accidente En la vía Y esto es Exactamente Un extracto Del 0.0001% De cómo te han destruido En el Facebook Me hicieron leña Me hicieron leña No, me hicieron leña Todo tipo de comentarios Solamente una de mis primas Que puso La gente de Bimbaloma Ánimo Primo Y ya El resto sí Lo tomamos con humor O sea ¿Qué quedaba? O sea No lo vi en la mañana Un día Un día me pasó la voz Y dije ¿Pero quién se va a robar un carro En esta condición? ¿Quién se va a robar eso? No Al costado se había robado Una maceta Que vale más Dejado pero de todas maneras Bueno Fábrica de sueños Se echó a andar Obviamente Con nuestros amigos De Progresol Pero no solo nosotros También nuestros amigos De Hola Todos Se pusieron a trabajar Vamos a ver He traído un grupo De mecánicos Espectaculares Si toma No manejes Genco ¡Suscríbete al canal! Mira mi querido Andy Aunque no lo creas No ha sido broma Todo lo que hemos hecho por ti El carro está cada vez Quedando mejor Falten algunos detallitos Pero ni siquiera te vas a imaginar Cómo va a quedar Lo que sí quiero pedirte Desde ahorita Es que Mil disculpas La verdad que me lo Me lo robé A pedido de tu cómplice Y me lo robé Pero va a quedar lindo Va a quedar lindo Y lo te pido Al día siguiente que te lo entreguemos Pueden levantar la denuncia Por favor Gracias Si no Pío va a preso Va a seguir trabajando Eso Muy bien Me imagino que curiosidad tienes Así como todo el mundo Que está ahorita pegada A su televisor Pero antes Solo Quedan 20 segundos Para saber Cómo quedó El bolocho de Andy Gracias Progresor Víctor Hola Julito ¿Con qué te atiendo? Oye mi hermano ¿Tendrás materiales Para hacer un vaciado de techo? Acá tengo todo lo que necesitas Lo mejor de lo mejor Es en socio Socios en la cancha Socios en construcción Ferreterías Progresor Tu socio en construcción Bueno Y ahora sí Luego De varias semanas Vamos a ver Cómo quedó Este clásico De la tecnología alemana Que hasta hace unas cuantas semanas Era simplemente Chatarra Adelante Adelante Por favor Que pase El nuevo Y renovado Bolocho Otra cosa Zapiero Otra cara Felicitaciones No, no es No es Sí, sí, sí Mírale la placa Si es tu carro Mira Mira, mira Mira, ves Si es tu carro Ahí está CG9291 Es tu carro Ahora Pero eso no es todo El motor estaba bien El motor tenía tres clips Ya cuatro grapas Y un pedazo de papel higiénico Abre por favor el motor Como nuevo Como nuevo Ya no te vas a quedar botado Vas a estar tranquilo Tienes Uy, cuidado Ven por acá Ahí está Es tu carro Tu carro Gracias maestro Gracias Gracias Miguel Adelante Por favor Es tu carro Gracias Progresol Andy ha logrado cumplir Este sueño Gracias a las redes Ferreterías Progresol Porque ellos Te valoran Y piensan como tú Y si estás pensando En construir tu casita Ve a Progresol Donde encontrarás Todos Absolutamente Todos los materiales Que necesitas Progresol Tu socio En construcción Bueno Andy Disfruta de tu carro Gracias Te pasaste Carlos Gracias por la complicidad Gracias Tripolar Gracias Oficial Gracias Gracias por estar aquí Gracias Y ahora sí Quiero contarles una cosa Mientras que Andy disfruta De su nuevo clásico Quiero que vean lo siguiente Vamos a ver Una gran transformación Ustedes saben Que nosotros Nos recorremos El Perú entero Buscando Este tipo De historias Llegó una carta Un pedido Una solicitud Y nosotros Acudimos Gracias a nuestros amigos De P&G Quiero que vean El sueño De una madre Una promesa Incumplida A un esposo Que ya no está con ella Que está con Diosito Pero que ella Pero que ella tenía Como del lugar Tratar de cumplir El sueño De la bodega El sustento Gracias P&G Estamos aquí En este vega evento Un evento Un evento Que se realiza Todos los años Aproximadamente Son entre 5 y 7 mil Personas Las que se encuentran En este momento Dentro de un momento Vamos a intervenir El evento Y vamos a sorprender A esta mujer Trabajadora Luchadora Que tiene un sueño Así que prepárense Aquí en la Gran transformación P&G Aquí está con ustedes Y en Piero Días arriba Lavarros ¿Cómo están? Buenas tardes Qué maravilla Poder estar acá Gracias a nuestros Amigos de P&G Que imagino Ya que han estado Visitando Los stands Así como la tiendita De Don Pepe Uno de ustedes El día de hoy Va a estar En fábrica de sueños Levante la mano Quien se llama Rosa María Más conocida como Rosita de los Andes ¿Esa eres tú? Rosita Estás en fábrica de sueños Ven para acá Un aplauso para Rosita de los Andes Que está en fábrica de sueños Rosita Tú estás en fábrica de sueños Rosita Mi esposo le sorprendió la muerte Me quedé embarazada Con mi hija de siete meses Mi esposo se fue Me dejó Con tres hijos Cuando ella estaba Con siete meses De gestación De embarazo Fallece tu esposo De manera sorpresiva Sí Se fue a trabajar Me dijo Vengo en la noche Nunca llegó La dejó con tres niños Y la bebé sin conocer a su padre ¿Dónde estás? Se peor mucho, papi Jorge, cariño Acá estamos Tus tres hijos Y acá estoy yo Y él tenía un sueño Él tenía un ideal Junto contigo Porque el dinero No alcanza para tres niños No alcanza A veces no hay ni que comer Él quería ponerme un negocio En la casa Quería ponerme una tienda Para podernos ayudar Este es el espacio Donde Jorge quería Que hiciéramos la bodega Esto fue el sueño De Jorge De mi esposo Que tuviéramos una bodeguita Una tienda de abarrotes Sí Esa es tu casa Y es ahí donde tú quieres Desarrollar la tienda de abarrotes Sí Ahí adelante Bueno Déjame decirte Que tú Estás En fábrica de sueños Nosotros Vamos a hacer Que esa tu casa Y la parte delantera Se convierta en la tienda de abarrotes Que tú tanto querías P&G Se pone a trabajar Ya Para que esa bodega Esa tienda de abarrotes Se haga realidad Y que de esta manera Sea un homenaje A tu esposo Gracias Gracias Pero ¿Cómo? Mira la cantidad de cómplices Maravillosos que tenemos El día de hoy Rosita Prepárate Porque tu vida Va a cambiar Solo me queda decirles Muchísimas gracias A todos quienes están aquí En este evento maravilloso Por ser parte De fábrica de sueños Por ser parte De este pequeño sueño Así como el de muchos de ustedes Gracias señor Gracias Gracias Coqui Jorge Gracias Gracias señor Nada más le puedo decir Los chicos de tu papá Llegaron hasta aquí A Pachacutec Ventanilla Para apoyar a María Rosa En ese sueño tan lindo que tiene De su bodega ¿Cómo le va? Bien Bueno le venimos a decir Que no puede estar acá La consigna es que es una sorpresa Y bueno No puede ver nada Vamos Chao 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 Gracias a ellos Los niños disfrutaron De la presencia paterna Que tanto extrañaban Aquí hemos llegado Los trabajadores Afileados a la FENATRAC Para hacer realidad El sueño de Rosita La madre es lo más grande que hay La que siempre te va a cuidar La que siempre te va a apoyar Y bueno Tanto así como ella Los va a apoyar a ustedes Ustedes A medida que vayan creciendo Tienen que apoyar a su madre Acá estamos Rosa María Hemos venido a colaborar contigo Con algunos alaqueles Algunas vitrinas Rosa María Me comprometo A entregarte tu licencia De funcionamiento Pero María Rosa Tiene otro sueño Uno muy diferente De la bodega Ella quiere desarrollar Su talento como cantante Que mucho tiempo Estuvo dormido Y finalmente Lograr brillar Como la gran Rosita De los Andes Yo sé que tú También me quieres Yo sé que tú También me amas Bueno Finalmente Llegó el día Estamos aquí En Pachacútec Ventanilla Yo en este momento Te voy a colocar Las vendas Los chicos También tienen que ponerse Las vendas Llegó el momento Esperado Tres Dos Uno Los chicos Tiens Gavir Llegó el momento Los chicos Segundo Llegó el viaje Tres El viaje Llegó el momento Los chicos O Tres Llegó el momento ¿Esto es lo que Koki quería? ¡Sí! Vamos a ver, vamos De ahora en adelante todo tiene que ser alegría De ahora en adelante tiene que estar contenta Tiene que estar feliz ¡Eso es tuyo! ¡Sí, gracias! Mira la maravillosa bodega que tienes hoy La bodega lleva por nombre Koki Que creo que es lo que él quería Junto contigo, era un sueño de a dos ¡A mi hija! ¡No te vayas! A pesar de que Koki ya no está contigo Siempre seguiste adelante Pensando que el sueño en algún momento S iba a ser realidad ¡Y ahora sí! ¡Damos por inaugurada la bodega Koki! ¡Un aplauso! ¡Koki! Extraordinario Ay, Millón, me vas a hacer llorar a mí, ¿eh? Estos niños tienen... Ay, tienen una de las caras más lindas que he visto yo ¿Sí o no? Sí Ustedes son lo máximo, ya han acompañado a su mamita ¿Cuánto la quieren a mami? Un montón No, mi amor Pero ahora hay que estar contentos ¿Qué tal la bodega? ¿Cómo quedó? ¿Linda? ¿Linda, no? Sí ¿Y hay de todo ahí? Sí Dame un abrazo ¿Y dónde está el hombre de la casa? Gracias Gracias P&G por hacer posible estos sueños tan maravillosos Gracias a ti por estar ahí al lado de tu mami Tú la vas a cuidar, ¿no? Sí Mucho Mucho Rosita Rosita de los Andes Este es un nuevo comienzo, ¿sí o no? Desde todo punto de vista Ella tiene un talento maravilloso Vengan por acá Ella a los 14, 13 años grabó un disco Ella tuvo la oportunidad de hacerse conocida, llevar una carrera Pero a veces la vida pues nos pone piedras en el camino No nos lleva por diferentes lados Pero bueno Déjame decirte que esto no es todo Porque hay más Tú todavía estás en fábrica de sueños Gracias a nuestros amigos de P&G Que se están ganando todo mi cariño y mi respeto Gracias P&G por hacer maravillosos sueños como este Para toda la vida P&G ¿Qué tenemos Luis Enrique? Para esta linda familia Ropa, polos, jeans, camisas Además, dos vestuarios para folclor Mira, esos vestuarios maravillosos Para que Rosita de los Andes brille Gracias a Abordados el Arte Dorado Avenida Sarumilla 295 Teléfono 3814375 Además de su nueva tienda en Avenida del Triunfo 1200 Juliaca Pero eso no es todo ¿Qué más tenemos Luis Enrique? Está con nosotros el señor Aníbal Flores Monzón Regidor de San Juan de Miraflores Quien tiene un importantísimo anuncio Aníbal, ¿cómo estás? Gracias por venir Aníbal, quiero que seas testigo De algo Antes de lo tan importante que tú tienes que decir Quiero que seas testigo de algo Porque Rosita acá tiene un talento maravilloso Y quiero invitar a alguien Que es muy importante en ese aspecto ¿Quién está con nosotros Luis Enrique? Aide Raimundo Bienvenida a Fábrica de Sueños Gracias Aide Raimundo Gracias por estar aquí en Fábrica de Sueños Hola Aide ¿Cómo estás Tiero? Hola, hola ¿Cómo estás Aide? Aide, Rosita de los Andes Porque Aide está aquí por una razón Rosita estoy muy feliz Quiero gracias por hacerme parte de este testimonio Yo al igual que tú he pasado cosas muy difíciles Pero con la fe en Dios todo lo vas a lograr Y con estos seres maravillosos Y con programas como este que te hacen realidad tu sueño Pues todo va a ser posible Y bueno Yo dentro de lo que pueda apoyar Dentro del folclor Gracias a Dios Pues voy a darte el trabajo En la casita musical por tres meses Eso Gracias Gracias Trabajo Y ahora sí Quédate con nosotros porque quiero que escuches lo siguiente Aníbal trae noticias Aníbal, gracias por estar acá Y eres Creo que La persona indicada para Para contarnos Qué más tenemos para ella Sí, sí, Jan Piero Agradecerte antes de ti A tu producción por la invitación Y hacerme partícipe de este gran sueño A la amiga Rosita He podido observar el caso Y he visto la implementación de la tienda Pero he podido también Verificar de que no cuenta con una congeladora Así que mi primer obsequio sería la congeladora Una congeladora Una congeladora Todo se va implementando Vamos a ver Porque eso no es todo Porque a las personas buenas Les pasan cosas buenas Creo que no hay No hay mejor paga que El abrazo sincero, ¿no? Pero vamos a ver Para que ustedes tengan una idea Porque han tenido la posibilidad De ver La casa Perdón, la bodega Pero quiero que vean La casa Donde es que ellos Como familia Duermen Donde es que ellos Viven Esa es La casa De Rosa Como verán No está En las mejores condiciones Para el desarrollo Ideal Idóneo De los niños Entonces La fábrica de sueños Se echó a andar nuevamente Junto con nuestros amigos De P&G Que tienen los mejores productos Para ti Y que siempre piensa En todo ¿Qué tenemos? Sí, de igual manera He podido observar De que a raíz De la implementación De la tienda Ha quedado reducido El espacio Para los pequeños Así que mi compromiso También De poder implementar Con piezas Para los dormitorios De los pequeños Piezas prefabricadas Para la mejor Para la Sí, para la mejoría Creo Y la mejor calidad De la vida De los chicos Ellos están En un proceso Todavía De crecimiento Así que Ellos se lo merecen Y gracias Al esfuerzo También de la madre Muchísimas gracias Por esas buenas noticias Ya está Congeladora Tienes La casa prefabricada Para que puedan estar tranquilos Chicos Ha sido un placer Estar con ustedes Y conocerlos Muchísimas gracias Gracias a ti también Gracias 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 Rosita Muchas gracias Aidea Raimundo Gracias a ti Préstame eso Préstame eso Ahí está Este color P&G Absolutamente todo Lo que una bodega Que le quiero ofrecer Lo mejor Tiene obviamente En Pachacútec Quiero esto Listo Ahí está La primera compra De la bodega Coqui Gracias nuevamente P&G Que la pasen lindo Que estén muy bien Todas las bendiciones del mundo Para ustedes Nosotros nos vamos a hacer un corte Pero ya viene la matadorcita Rosa Valiente Y una sorpresa Que no pueden dejarle verla Aquí en Fábrica de Sueños Ya venimos Gracias Music Market Lo mejor en venta De instrumentos musicales Y equipos de sonido Avenida Benavides 347 7000 Flores Teléfono 201 1800 Gracias Vega Corporación Vega Gracias por estar siempre con nosotros Corporación Vega Ya regresamos Con el sueño De la matadorcita Rosa Valiente Seguimos Fábrica de Sueños Piero Díaz Así es Bueno Hace unas cuantas semanas Estas chicas Nos devolvieron Nos devolvieron la alegría Al rostro Nos devolvieron la esperanza Porque con talento Con esfuerzo Y con muchas ganas Ellas lograron poner el nombre En el Perú En la parte más alta De un mundial De un mundial En la cima De un mundial en la cima El apellido El apellido El apellido lo lleva en la sangre Totalmente Y a veces uno se olvida Perú Bienvenidos Bienvenidos ¿Qué tal? ¿Cómo está? Oye Buenas noches ¿Cómo está? Antes que nada Mis respetos Para usted señora Para usted señor Porque a veces Uno puede ver a las chicas En competencia En unos campeonatos Pero no se imaginan Que No siempre La vida del deportista O de la persona Que sale en televisión O la persona Que le va bien No siempre es una vida fácil Una vida sencilla Se pasa mal también Si es así es Hay veces Hay como no hay también Y en el caso De Rosa Ustedes como abuelos La han criado Desde que ella era muy pequeñita Si, si Desde muy niña Ha estado a cargo de nosotros Y sigue hasta ahora A cargo de nosotros ¿Y qué siente usted Cuando la ve En el bondeal Cuando se tiene que levantar A las 4 o 5 de la mañana Con el corazón en la mano Literalmente Gritando por Perú Es un orgullo Que no se puede describir Tendrían que estar En el cuerpo de uno En la presencia de uno Para poder entender Qué se siente ¿Cómo es ella? Porque tiene una cara De ser más buena Pero traviesa Tiene cara de traviesa De traviesa De bailarina De juguetona Ah, no, perdón Dijo bailarina Uy ¿Para qué lo dijo? Dijo bailarina Ahora pues Ay, te echó la abuela Tu público No, yo no sé Mira Yo tampoco sé bailar Hagamos el esfuerzo Los dos ¿Qué música te gustaría bailar? Cualquiera Cualquier cosa Ronnie Por favor Dale poder Ronnie Que se saque todo ¿Cómo que se saque todo? Yo no sé A ver, vamos A Pipi le ponen eso Oye, ponme otra cosa Que siempre ponen Sé más creativo Ya Estoy acá con Rosa Valiente Por favor Pongame algo Está jugando che Ahí, ahí Vamos, dale Yo no sé Basta que te matas Piero Dale Eso Ahí está Piero Se está quedando Caramba Me ganó No, si me ganan en eso Me ganan en boli Me ganan en todo Absolutamente todo Pues bueno Te cuento Que creo que en realidad No es una sorpresa Porque lo que estamos queriendo hacer aquí En fábrica de sueños Es Reconocer El trabajo El trabajo que viene desde el fondo El trabajo que viene desde la familia Desde el hogar Donde muchas veces Tal vez el día no alcanza Para poder terminar De hacer los quehaceres de la casa Para poder estar con los hijos Con la familia Pues bueno Nosotros en fábrica de sueños Junto con nuestros amigos De Gerard Shoulders Quieren que tú estés en fábrica de sueños Así que tú estás en fábrica de sueños Porque te lo mereces En verdad Te lo mereces y mucho Así como todas las chicas Se lo merecen Y la verdad Lo dije la semana pasada Creo que Cualquier peruano que estuvo Durante todos esos días Disfrutando de los partidos De madrugada Cualquiera Quisiera estar en mi lugar Este pequeño reconocimiento No solo a ti Sino también a tus padres Pues bueno Yo tengo una cómplice Una cómplice Que el día de hoy Me dijo No, yo quiero estar ahí De todas maneras Quiero estar presente Porque ella también Reconoce la labor Que todos ustedes realizan En la cancha Y ella Así como tus abuelos Se siente muy orgullosa De lo que tú puedes hacer No solo dentro de la cancha Sino también en la vida Porque creo que no hay cosa Más importante Que ser un ser humano Quiero pedir un fuerte aplauso Y la verdad que Se lo he dicho Y lo dije la semana pasada Yo soy hincha Número uno de ella Un fuerte aplauso Para Natalia Málaga Sí Natalia Málaga Está en fábrica de sueños La cómplice Piero Grande Natalia Un aplauso para Natalia Gracias Natalia Mira No voy a correrme el riesgo De decirte Natalia Tú estás en fábrica de sueños Y le hacemos una sorpresa a ti Porque no solamente me matas tú Sino que me matan todos tus hermanos Toda la familia Málaga No lo voy a hacer Pero gracias por venir Como te lo decía hace un momento Creo que tener la posibilidad De tener a estas jóvenes Representando al país Sacando la cara Poniendo la actitud Y el corazón Que realmente los jóvenes en general Y los niños necesitan El buen ejemplo Y eso También es gracias a ti Bueno primero que nada Hola a todos El trabajo que ellas vienen haciendo Esto es con mucho sacrificio Con esa capacidad de mando Y liderazgo que tienen Creo que van a llegar Y muy lejos En verdad Vamos a estar agradecidos De por vida con lo que tú estás haciendo En realidad por el volei peruano Quiero que me acompañen por acá Porque yo a mi cómplice Le he traído para que sea Parte también De algo muy bonito Que va a pasar el día de hoy Porque aquí en Fábrica de Sueños Niña linda Solo pasan cosas buenas Así que Gracias a nuestros amigos De Gerán Scholler Que son conscientes De la importancia De la confianza De pararse En una cancha Donde millones de peruanos Te miran Donde millones de peruanos Te admiran Sabemos que la confianza Es importante Por eso Gerán Scholler Se echó a andar Junto con Fábrica de Sueños ¿Qué tenemos Luis Enrique? Una computadora Más una impresora Máquina de abdominales A B-Gol Un juego de dormitorio Gracias a Corporación Winewear Dedicada al alquiler Y venta de computadoras Netbooks e impresora Calle Arcaparro 279 San Miguel 566-2355 Gracias también A Colchones Romantic Colchones Romantic En tus mejores sueños Porque Gerán Scholler Quiere que tú Estés tranquila Duermas tus ocho horas Tus tres alimentos diarios Como dicen los conocedores Del deporte Pero Eso no es todo ¿Qué más tenemos Luis Enrique? Un juego de sala Gracias a muebles Lins Thai Especialistas en muebles de sala Comedor y centro de entretenimiento Parque industrial de Villa El Salvador 417-5287 El contacto Bueno Eso no es nada Para que cuando lleguen los El enamorado No, enamorado no Cuando lleguen las amigas Esa chiquita todavía Cuando lleguen las amigas a la casa Para la fiesta Arriman los muebles hacia un lado Pero ya tienen donde Estar tranquila Yo me voy a poner acá Al ladito de la señora Venga linda Caramba Ahí está Impresora Computadora Dormitorio Muebles Pero Tú quiero que repitas Lo que yo voy a decir Eso no es todo Luis Enrique ¿Qué más tenemos? Eso no es todo Luis Enrique ¿Qué más tenemos? Por supuesto Que tenemos más Para que compartan en familia Un juego de comedor Un impresionante Juego de comedor Pero eso no es todo Con implementos de cocina Además Hay más Piero Hay más ¿Qué más? Una cocina También una cocina Qué bueno También una cocina ¿Quieres más Piero? Quiero más Un televisor Una refrigeradora Y una lavadora Gracias al empresario John Carlos Rodríguez Gerente del consorcio educativo Fermín Tanguis Todo eso gracias chicos Nunca habíamos tenido Está la máquina elíptica Que tú querías también Para que te puedas preparar Tienes todo Eso es para hacer abdominales también Mira la refrigeradora A ver Vamos Hay de todo Mira hay de todo Venga por acá Venga por acá ratito Vamos a ver Mira Señor Juego de ollas Lavadora Refrigeradora Cocina Hornitos Gracias Juego de comedor Juego de dormitorio Juego de sala Pero eso no es todo Quiero que repitas conmigo ¿Qué más tenemos cabezón? Eso tienes que decir ya Ya vamos Dilo Uno, dos, tres Dale ¿Qué más tenemos cabezón? ¿Qué más tenemos? Gracias por el cariño Ingresa al set La señora Rosario Tejada Subgerente de Relaciones Institucionales Quien tiene un importante anuncio Gracias Lan Nuestros amigos de Lan presentes Oye Gracias Lan Y lo digo de todo corazón Gracias por ponerse de pie Y gracias por ser parte de este homenaje A las chicas Así es, Jan Piero Nosotros en Lan transportamos sueños Y como no está presente hoy Te vamos a hacer entrega De tres boletos Lima, Piura, Lima Para que cumplas tu sueño De llevar a Punta Sal A tus abuelos Además De el alojamiento En el hotel Punta Sal Servicio todo incluido Gracias a Punta Sal Muy bien Sweets y Bungalows Resort Que te da cuatro días Tres noches Con todo incluido Para ti y para tus abuelos Gracias Expanamericana Norte Kilómetro 1192 De Punta Sal Tumbes Gracias, gracias Yo te digo la verdad Yo no vuelo Si no es en Langa Te lo digo la verdad Con tu talón Prefiero irme a pie Gracias Ahora Natalia Ven por acá Porque el abuelo También quiero que sean partícipes De lo que viene Porque eso no es todo Oiga Que lo pida a su estilo Natalia Sí Y ahorita le voy a pedir a Natalia Que diga algo a su estilo Para que el cabezón Siga hablando Muy bien A ver Para que siga soltando Eso Me dice Para que se siga entregando De hecho Yo no soy Por favor Te conoce entonces Muy bien Vamos a ver Porque nosotros Gracias a nuestros cómplices Tuvimos la oportunidad De conocer tu casa Vamos a ver por favor Las imágenes Vamos a ver las imágenes De la casa Bueno Esta es La casa El lugar Donde vive Una campeona Este es el lugar Donde descansa Una campeona Donde Sueña Con ser grande Y Nuestros amigos De Heron Shoulders Y fábrica de sueños No puede Permitir Que esto siga así Sabemos del cariño Y del esfuerzo De tus abuelos Pero un verdadero esfuerzo Porque están criando nietos No están criando hijos Y ese es un reconocimiento Que definitivamente Queremos hacer aquí En fábrica de sueños No es su labor Están dando un poquito más De lo que deberían haber dado Quiero Natalia Que digas Mira 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 cara de natro Dime que más tenemos Ya sabes que cosa Dale nomás Dale nomás Van a poner pitito No que pitito Dale nomás Dale Más tenemos carajo Eso Si 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 Por favor Natalia Aquí está En el set De fábrica de sueños El empresario John Carlos Rodríguez Gerente del consorcio educativo Fermín Tanguis Quien nos trae otra importante noticia Oye Así que no habla rápido ¿No? Caramba A ver Perdón Perdón señora Venga por acá Porque yo tengo que Escuchar ¿Qué me va a decir? Yo sé que algo bueno Tienes entre manos Yo creo que Yo creo que Las imágenes Nos están dando Un objetivo Y ese objetivo Se va a hacer Realidad Porque el deporte Hay que apoyarlo Y los valientes Como lo dice su apellido Con corazón valiente Merecen un lugar mejor Donde vivir Muy bien Por lo tanto Gracias A esta institución De tantos años Fermín Tanguis Por partir de 43 años Casi la edad de Luis Enrique Casi, gracias Gracias Falta poco Porque Lo que va a pasar a continuación Es simplemente Un granito de arena Muy grande Gracias Gerard Schuller Porque queremos que nada interfiera Con tu carrera Deportiva Rosa Porque queremos que sigas siendo valiente Y los valientes Tienen que tener confianza Y la confianza te la da Gerard Schuller ¿Qué más tenemos? Lo que vamos a hacer nosotros Es Te cuento Una gran transformación De tu casa Es decir Vamos a ingresar A tu casa Durante aproximadamente Una semana Y la vamos a transformar Por completo La vamos a dejar Como nueva Nuevecita Casa nueva Con absolutamente Todo lo que tú necesitas Porque se lo merecen Tú y tu familia Campeón Absolutamente Todo nuevo Todo Gracias Gracias porque acá Está la responsable Junto con nuestros amigos De Gerard Schuller De ese sueño Y ustedes van a ser testigos Quienes me están viendo Aquí en fábrica de sueños Van a ser testigos de eso Van a ser testigos Porque la próxima semana Si Dios quiere O la siguiente Vamos a tener las imágenes De esa gran transformación A veces uno se olvida Que tienen 17 años ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Te puedo dar un abrazo? Toda la casa Abuelos contentos Natalia feliz Con lágrimas de alegría De alguien que Quien no Mejor dicho Quien la conoce Sabe Del corazón tan grande Que tiene Natalia Málaga Y creo que Ese corazón Y ese cariño Se lo demuestra día a día A las chicas Porque Quien la ve Natalia Ya sabe perfectamente Que cumplió Con todo lo que tenía Que darle al Perú Con todas las alegrías Ella fue parte De Para mi generación Y para muchas generaciones De lo que significa Sentirse Victorioso Cosa que hace mucho tiempo No pasa en el Perú Dentro y fuera de la cancha Dentro y fuera de la cancha Grande Natalia Gracias Natalia Natalia Málaga Orgullo del Perú Y es verdad Orgullo del Perú Yo lo digo No hay No hay laureles Más importante Que el cariño de la gente Y tú te has ganado A pulso El cariño Y el respeto De todo el Perú Porque creo que no hay Un solo peruano Que no te quiera Un aplauso Para Natalia Málaga Y tú A veces Como lo decimos El trabajo En este caso El volei Te alejó Te alejó De las amistades ¿Sí o no? Sí Y ustedes Amigas Hicieron hace Aproximadamente Cuatro años Una promesa Sí Quiero que le cuentes Quiero que le cuentes A Natalia Y a quienes nos están viendo ¿Cuál es el significado De este oso? Este es el símbolo De una promesa Que se hicieron Unas amigas Y unas amigas Muy especiales Que el día de hoy Quieren darte un abrazo Y decirte Lo orgulloso Que se sienten de ti Encabezando María Tu amiga De toda la vida Está aquí con nosotros Adelante María Dígame si no se lo merece Es su amiga María Juntas ahora sí Juntas El abrazo de reencuentro Qué bonito Cuánto sentimiento María Hola María Acá estoy La extrañabas mucho Rosita Sí ¿Cuánto la quieres A Rosita? Sí ¿Mucho? Mucho Dale un abrazo Mira Ahí está Yo Yo Insisto Insistiré Y seguiré Diciéndolo Gracias Gerán Schoulers Por Por esto Tan Tan maravilloso Gracias A las amistades Gracias a la familia Gracias a ustedes Que sé que reconocen El esfuerzo De personas que comienzan Una carrera Con personas Como Natalia Que a punta de esfuerzo Y dedicación Pusieron el nombre Del Perú en alto Creo que Natalia Ve en ellas El futuro Del volej peruano Y nosotros Escúchenlo bien Nosotros Tenemos Que acomode el lugar Acompañar a estas chicas Mañana, tarde y noche Donde se presenten Estar con ellas Hacerles sentir Que ellas Son parte del Perú Y parte muy importante Gracias Gerán Schoulers Otra marca de P&G Que hace posible Que tú Sientas esa confianza Día a día Con un cabello 100% libre de caspa ¿No? Y acá Imagínate Si no es Gerán Schoulers ¿Qué podría ser? Una granada ¿No? Te crepo mucho Y falta lo mejor Porque ya viene La gran transformación Gracias Natalia Gracias a todos ustedes Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias 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 P&G Porque Yo Ya lo comprobé Gracias Gerán Schoulers En realidad Creo que Sin ustedes Nuestras deportistas Calificadas No podrían tener La tranquilidad De pararse En una cancha Y sacar El nombre Y poner el nombre En el Perú En alto ¿Qué tan importante Puede ser la confianza? Pues lo es todo Más aún Cuando eres una ganadora Como Rosa Valiente En 20 segundos Volvemos Gracias Gerán Schoulers ¿Sabías que los acondicionadores comunes Disminuyen el efecto Anticaspa del champú Y la caspa puede volver? Por eso yo recomiendo Cambiar a los acondicionadores Gerán Schoulers Que combinan ingredientes hidratantes Con el ingrediente Anticaspa del champú Déjalo tu pelo Hasta 100% Libre de caspa Y súper hidratado Usa tú también Los acondicionadores Gerán Schoulers P&G Y ahora sí Nos vamos a un corte comercial Ya venimos ¿Qué pasa aquí En fábrica de sueños? Gracias Gerán Schoulers Gracias P&G Gracias Rosa Gracias Natalia Gracias Ya venimos Ya estamos de vuelta Con más aquí En fábrica de sueños Bueno Ha llegado la hora De revelar La sorpresa Que P&G Tiene para todos nosotros Como saben P&G Tiene el objetivo De hacernos Más simple La vida De transformar Un día cotidiano En un día extraordinario Por eso Para seguir con este propósito P&G Nos presenta Su nueva Herramienta El camionazo P&G Que es La gran promoción Anual de P&G Con la que se estará Regalando Cientos de premios Semanales Como electrodomésticos Cajas azules Llenas de productos P&G Y un gran premio final Que consiste en Un viaje familiar Y la remodelación De toda tu casa Wow Increíble ¿no? Pero cierto Para participar en esta promoción Solo tienes que depositar En las ánforas Autorizadas de mercados Y supermercados Un sobre cerrado Con tus datos personales Nombre Apellido DNI Teléfono de dirección Y cuatro etiquetas De diferentes productos P&G Por ejemplo Yo tengo acá Pantene Muy bien Acá hay uno Tengo Oral B Acá hay dos Acá tengo Pampers Acá hay tres Y Ariel Así que ya sabes Esto que metes en un sobrecito Y deposita tu sobre Participa por el gran premio De el camionazo P&G Gracias P&G Esto lo van a encontrar En todos lados Ahí metan su sobrecito Y estoy Y estoy directamente De Argentina T&G Y estoy en un sobrecito Y estoy en un sobrecito Y estoy en un sobrecito Tu papá Que el alcohol no se acabe Y que la luz no se encienda Y mientras comienza la fiesta El DJ pide palmas El DJ pide palmas ¡Guapa! ¡Guapa, guapa, guapa! ¡Pumbia, pumbia! ¡Tu papá! En fábrica de sueños ¡Así, así, así! ¡Tu papá! Y hacemos ¡Cómo así, así, así! ¡Hola, Margarín! Y que levante la mano Si el que quiera alcohol Si el que quiera alcohol Si el que quiera alcohol Que esta noche no para Hasta que salga el sol Si el que salga el sol Si el que salga el sol Si el que quiera alcohol 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 Que esta noche no para Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol ¡Guapa! Y ahora sí Y Argentina Todo Perú con las palmas Arriba, 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 arriba ¡Guapa, guapa, guapa! ¿Oíste? ¿Oíste? Para el DJ que no viste Gracias por la ropa, de verdad, eh ¡Así, así! Cuando empiezas a bailar La disco se alborota Debajo con su nota loca Empieza a sonar ¡Viene a ver! Empieza a sonar ¡Tu, tu, tu, papá! Y que el sol no se acabe Que la luz no se encienda Y mientras comienza la fiesta Él dice, pide palmas Él dice, pide palmas ¡Buenísimo! ¿A dónde está la bulla de la gente ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Llegamos los dueños de la guardería ¿Quién es tu, papá? ¿Oíste? ¡Ya, ya, ya, ya! Para la DCTJ que no viste Para el hotel Perú Pacífico Que lo trata bien ¡Viene a ver! ¡Pico! Y que levante la mano Si es que quiera alcohol Si es que quiera alcohol Si es que quiera alcohol Esta noche no para Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que levante la mano Si es que quiera alcohol Si es que quiera alcohol Muchas gracias a los chicos De Tu Papá ¡Aplausos! Hasta que salga el sol Hasta la próxima semana ¡Chau! 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 ¡Gracias! ¡Al TV! ¡Gracias, Fábrica de Sueños Para toda la gente! ¡Tu papá! ¿Oíste? Y te pusiste triste Así, así ¡Chau! ¡Ay! ¡Motaje Music!